Sí, la verdad que sí, fue un éxito, fue muy emocionante el acto. Vinieron autoridades de la Facultad de Derecho de Extensión Universitaria y de San Cristóbal para Todos, que fue el encargado, la asociación encargada de dictar el curso, en conjunto con profesores de la UNR. Hablamos de un éxito porque vimos a muchísima gente participando, terminando este curso con su diploma ya y con una pronta salida laboral, podemos decir, ¿no? Bueno, exactamente, como yo te había comentado en una nota anterior, la gente que rindió bien en un primer llamado, hoy ya tiene su matrícula porque pudieron tramitarla, así que bueno, ya están en condiciones de poder trabajar con justamente la finalidad que tenía el curso, un curso de corto o mediano plazo que te da una salida laboral rápida. Fue muy buena la calidad, fue muy buena el curso y mucha gente, bueno, que lo pudo aprovechar, no solo jóvenes, sino de todas las edades, yo creo que en las imágenes después se va a ver, y que bueno, fue muy productivo. La verdad que reconfortados, porque tanto aquí en la localidad como en la zona, porque hubo gente de la zona que lo pudo realizar, ya nos están llamando y ya nos han llamado, preguntando si se volvió a hacer, si íbamos a traer otro curso, porque bueno, la difusión y el reconocimiento en la zona fue muy, muy positivo. En una nota anterior, recuerdo que usted había dicho que la gente que estaba haciendo el curso al mismo tiempo, o para ganar tiempo, estaba tramitando la matrícula, ¿eso se pudo concretar también? Claro, porque era la gente que ya rendía bien, una vez que rendía bien, ya tenía su matrícula. Por eso, como te dije antes, la gente que rindió bien en el primer llamado, esa gente ya pudo tramitar su matrícula, y hoy ya cuenta con la matrícula habilitante para poder ejercer como mandataria. ¿Ya con eso puede trabajar esta gente, sí? Exactamente, exactamente, ya puede trabajar y ese era justamente el fin que tenía el curso, que sea de rápida salida laboral. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto o cinco meses? Cuatro meses, exactamente, más los exámenes, que en total se extendió por cinco meses, pero bueno, cuatro meses. ¿Y la posibilidad de hacer algún otro curso, que también se lo había preguntado en una nota anterior y que la gente también se lo pregunta? Sí, porque es increíble lo que la gente llama, lo que consultaban ahí mismo, porque, bueno, obviamente, como todo acto de colación, no solamente viene quien egresa, sino la familia o amigos, entonces ya empezaban a preguntar si iba a haber otro curso. Ya culminamos con esto y antes de culminar, ya empezamos a hacer las tratativas nuevamente. El lazo está, tanto entre la Universidad de Rosario, como particularmente la Facultad de Derecho, y ya estamos trabajando para los nuevos cursos. Cursos más largos, cursos más cortos y con la misma profundidad y con el mismo sentido que tenía este de rápida salida laboral y con un respaldo, como es la matrícula en estos casos. No vamos a especificar de qué, pero tengan por seguro que sí se van a traer otros cursos. ¡Gracias! ¡Gracias!